En el vídeo de hoy quiero enseñarte a preparar este dentífrico en polvo. Hola de nuevo o bienvenida a mi canal, yo soy Sara Sierra, profesora de cosmética natural en mi propia escuela online y también doctora en química. Y he creado este canal de YouTube para ayudarte en tu aprendizaje sobre la cosmética natural. Vas a encontrar vídeos más teóricos en el que te explico conceptos e información sobre diferentes ingredientes o vídeos más prácticos como el vídeo de hoy en el que te enseño a elaborar un cosmético natural. Así que tanto si te estás iniciando en este mundo como si ya estás avanzada en él, te invito a que te quedes a ver este vídeo y también a que te suscribas al canal. Y además también te invito a que vayas a la cajita de descripción porque allí tienes el enlace a mi web donde vas a poder ver los cursos que tengo actualmente vigentes en mi escuela y puede que alguno de ellos te interese. Y ahora sí, vamos con el vídeo de hoy, la receta de este dentífrico en polvo. Para preparar este dentífrico en polvo vamos a necesitar 5 ingredientes. 5 ingredientes muy sencillos y 5 ingredientes que son básicos a la hora de elaborar cosméticos naturales. Cosméticos naturales un poquito más elaborados, es decir, no cosméticos naturales que podemos preparar con los ingredientes de nuestra cocina. Va a haber ingredientes que te enseña aquí que vas a tener en la cocina, seguramente, de hecho hay dos de ellos que estoy segura que ya los tienes y otros que no, pero son ingredientes que si ya estás adentrada en este mundo seguro que los tienes. Y si no, te animo a que te hagas con ellos porque te van a servir tanto para esta receta como para otras que puedas encontrar tanto en mi canal como en el canal de otras compañeras que elaboran cosméticos naturales. Así que aunque algún nombre te suene raro porque estés iniciándote en este mundo, no te asustes porque va a ser muy fácil de encontrar en las diferentes tiendas de ingredientes de cosmética natural. El primer ingrediente que vamos a utilizar para preparar este dentífrico sólido es arcilla blanca. La arcilla blanca es un ingrediente que nos va a ayudar a absorber las diferentes impurezas que podamos tener depositadas en nuestros dientes ya que todas las arcillas tienen esas propiedades absorbentes y también va a ser nuestro abrasivo. Va a ser el ingrediente que cuando estemos flotando con el cepillo nos ayude a retirar la placa. Siempre cuando preparamos un dentífrico debe haber un ingrediente que tenga cierto carácter abrasivo para que haga este efecto y que sea efectivo a la hora de la limpieza bucal. El siguiente ingrediente que vamos a necesitar es un tensio activo, un tensio activo en polvo. En este caso yo he elegido SCI pero puedes elegir cualquier otro tensio activo en polvo que tengas a tu disposición. El tensio activo va a complementar esa acción de la arcilla blanca que como ya te he dicho va a absorber y va a ayudar a retirar la placa dental y este tensio activo como es un ingrediente limpiador que por aquí te dejo un vídeo en el que te explico qué son los tensio activos pues lo que va a hacer es rematar ese efecto limpiador. Va a terminar de retirar toda esa suciedad que a lo mejor la arcilla blanca no ha sido capaz de terminar de retirar por completo. Luego el tercer ingrediente en polvo que vamos a utilizar es canela, canela en polvo. Esto seguro que sí que lo tienes en tu cocina. Puedes utilizar la misma canela que utilizas para preparar tus postres. Vamos a utilizar la canela porque la canela es una especie que es muy antibacteriana y esto nos interesa cuando hacemos una limpieza bucal. Nos interesa tener ingredientes antibacterianos para disminuir esa población bacteriana o microbiana que a la larga nos puede causar algún tipo de problema en nuestra boca pues ya sean caries, ya sea algún tipo de gingivitis o sensibilidad en las encías. Entonces es interesante tener estos ingredientes más antimicrobianos para bajar pues toda esta población que como ya te digo puede causarnos algún tipo de problemática en un futuro próximo. Y por último vamos a utilizar dos ingredientes más que son ingredientes líquidos, ya lo vas a ver. El primero de ellos es aceite de coco. Bueno, el aceite de coco depende de la temperatura que haga en el lugar en el que vivas en este momento o mejor dicho en el momento en el que vayas a preparar el cosmético va a ser sólido o líquido. Ya sabes que el aceite de coco a temperaturas menores de 25 grados está en estado sólido y a temperaturas mayores está en estado líquido pues como cualquier otro aceite vegetal. Vamos a utilizar el aceite de coco por dos motivos. Primero, porque es interesante añadir un aceite porque junto con la arcilla también nos va a ayudar a retirar cualquier tipo de impureza o suciedad de carácter graso. Al final lo graso disuelve a lo graso y este aceite de coco va a ayudar a esa arcilla blanca y a ese tensioactivo a terminar de retirar estas impurezas o este tipo de suciedad que podamos tener en nuestra placa dental, en nuestros dientes, perdón. Y además he elegido este aceite porque el aceite de coco es muy característico por sus propiedades antibacterianas que le vienen dadas por ese contenido en ácido láurico. Entonces es interesante añadir este aceite de coco. Además, su sabor va a ser muy agradable a la hora de realizar la limpieza. Y además este aceite de coco o cualquier otro aceite vegetal, si quisiéramos sustituir este aceite de coco, nos va a ayudar a la hora de elaborar este cosmético. Va a ayudar a amalgamar todos los polvos que hemos mencionado anteriormente. Nos interesa que nuestro dentífrico sea un dentífrico en polvo porque, bueno, pues estamos haciendo esta receta que tiene este formato, pero no nos interesa que ese polvo sea muy fino ya que si no se levantaría y lo inhalaríamos. E inhalar polvo independientemente de su naturaleza, aunque sean ingredientes naturales que no son tóxicos, inhalar polvo no es bueno para la salud de nuestros pulmones. Entonces, aunque queramos este dentífrico en formato polvo, vamos a añadir este aceite vegetal en una cantidad determinada para ayudar a amalgamar un poco y que no salga el polvo, pero que siga manteniendo esa textura que va a ser parecida a cuando tenemos arena de playa mojada. No sé, creo que es la textura como más similar que te puedes imaginar. Si no, ahora cuando veas el paso a paso también te harás una idea. Y por último vamos a añadir un aceite esencial. En este caso yo he elegido aceite esencial de hierbabuena porque es un aceite esencial que nos va a aportar frescor a la boca a la hora de hacer esa limpieza y también por sus propiedades antibacterianas y analgésicas. Al igual que la menta tiene ciertas propiedades analgésicas que bueno nos van a ayudar en el caso de que a lo mejor tengamos pues sensibilidad en las encías o alguna llaga nos va a ayudar a reducir en cierta medida esa sensibilidad. Por eso he elegido este aceite esencial. Y ahora que ya sabes por qué he elegido todos los ingredientes y para qué sirven te dejo con el paso a paso. Lo primero que haremos para preparar nuestro dentífrico sólido es mezclar los ingredientes en polvo. Por aquí tengo la arcilla blanca, aquí tengo el tensiactivo en polvo que en mi caso voy a utilizar SCI y por aquí tengo la canela en polvo. Así que simplemente vamos a mezclarlos todos. Y ahora la canela. Recuerda utilizar una mascarilla con filtro para evitar inhalar los polvos que estamos adicionando ahora. Y una vez los tenemos todos en el mismo recipiente simplemente removemos con cuidado para homogeneizar toda la mezcla. Lo mismo, remueve despacio con la mascarilla con filtro puesta para no inhalar el polvo. Y mover despacio para evitar pues levantar más polvo del necesario. Así que nada, simplemente removemos hasta ver que la mezcla es homogénea. El siguiente paso que haremos será mezclar nuestro aceite de coco y nuestro aceite esencial de hierbabuena. En este caso el aceite de coco como ves ya está completamente líquido. En el momento en el que lo estoy grabando todavía aquí en Madrid no hace la temperatura suficiente como para que el aceite de coco esté líquido. Lo que he hecho para que esté así es simplemente calentarlo en el microondas durante un minuto a una potencia media y ya está completamente líquido. Y la temperatura del aceite no es superior a 40 grados. Por lo tanto no va a pasar nada porque incorporemos el aceite esencial de hierbabuena sobre el aceite de coco. Simplemente lo añadimos, removemos para que se mezcle y ahora esta mezcla de aceite esencial y aceite de coco la vamos a incorporar a nuestra mezcla de sólidos. Y ahora simplemente la añadimos y vamos a remover. Y una vez que tenemos esta textura que se asemeja mucho a la de arena mojada que como veis no está compacta pero tampoco es un polvo súper fino. Pues una vez que tenemos esta textura y ya hemos removido bien y vemos que no tenemos trocitos blancos por la mezcla que significaría que tendríamos el SCI o parte de la arcilla blanca todavía sin empapar. Pues una vez que la veamos así ya sería momento de envasarlo. También decirte que si a ti te queda una textura pues a lo mejor no tan suelta y la quieres un poquito más suelta o te queda así pero la quieres un pelín más suelta puedes añadir un poquito más de arcilla blanca. Te dejaré cuanto en la descripción del vídeo para que puedas adaptarlo a tu gusto. Y nada, ahora simplemente lo envasamos en un tarrito y ya estaría. Ya has visto que preparar este dentífrico en polvo es súper sencillo. Además es apto para todo tipo de personas, es decir es un dentífrico bastante suave porque tiene esa arcilla blanca que es un abrasivo muy suave y no va a dañar las encías ni va a provocar más sensibilidad. Así que te animo a que lo pruebes porque estoy segura de que te va a encantar. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Pues bien, vamos a coger nuestro cepillo y probablemente si tú ya has utilizado algún dentífrico de este estilo ya porque lo hayas preparado tú o porque lo hayas comprado siempre te recomiendan que mojes el cepillo y que luego lo deposites, no me salía la palabra, sobre tu dentífrico. Pero yo te voy a recomendar que lo hagas de otra forma y vas a ver que es igual de efectivo. Yo lo que hago es coger el cepillo totalmente seco y lo deposito sobre el dentífrico. Como tenemos ese aceite vegetal y ese aceite esencial que nos han ayudado a amalgamar, aparte de aportar todas las propiedades que aportan por sí mismo, nos va a ayudar a que se adhiera también al cepillo. No sé si lo ves, yo creo que sí, se ve bien. Y una vez con esta cantidad depositada en tu cepillo simplemente lo introduces en tu boca y con la propia saliva va a ir formando esa espuma y va a ir produciendo la limpieza. Yo lo que hago es me lo introduzco en la boca, cepillo durante 30 segundos, escupo, me enjuago y vuelvo a utilizar el mismo cepillo. Y van a seguir quedando restos y te va a seguir ayudando a la limpieza. Entonces puedes hacerlo de esta forma. ¿Y por qué te recomiendo que lo hagas así? Pues bien, porque aunque la cantidad de agua que hay en nuestro cepillo y que luego pueda quedar en la superficie de nuestro dentífrico sea muy poca, podemos incentivar el crecimiento de microorganismos. Y como ya has visto, este dentífrico no lleva conservante. Entonces, para evitar que crezcan microorganismos de forma innecesaria y que luego nos los llevemos a la boca durante nuestra limpieza, pues es mejor depositar el cepillo seco sobre el dentífrico, que se adhiera a esa cantidad de dentífrico, que ya te digo que es más que suficiente para lavar tus dientes y con eso es suficiente. Por eso yo he diseñado la receta con este aceite vegetal y este aceite esencial, porque nos permiten que el dentífrico se adhiera al cepillo sin necesidad de que este esté mojado. Esta es la razón. Probablemente has visto recetas de diferentes dentífricos sólidos, en polvo, pero que no llevan ningún tipo de aceite vegetal y claro, en este caso, pues sí que es necesario mojar, porque si no el polvo tan fino que está seco no se va a adherir al cepillo. Pero en este caso, al tener el aceite vegetal y el aceite esencial, permite bien que se adhiera y no es necesario que mojes tu cepillo antes de utilizar el dentífrico. Y antes de despedirme, quiero hacer dos aclaraciones que seguro que me vais a preguntar, que son, ¿puedo sustituir el aceite de coco por otro aceite? Puedes sustituirlo, yo te recomiendo que si no utilizas aceite de coco utilices aceite de almendras, es un aceite limpiador y también nos va a ayudar mucho a retirar la placa y sería la mejor sustitución. O también, la otra pregunta que seguro que me vais a hacer es por el aceite esencial. El aceite esencial, pues yo siempre recomiendo o menta o hierbabuena, porque son aceites esenciales que nos dejan ese frescor y son también bastante antibacterianos, pero sí que es verdad que si estás embarazada o estás intentando quedarte embarazada, no son aceites esenciales muy recomendados. Entonces, en ese caso o en el caso de que a ti no te guste el sabor a menta o a hierbabuena, pues una buena opción es utilizar aceite esencial de limón, que además nos ayuda a blanquear los dientes de forma paulatina. Entonces, sería muy buena opción. O menta o limón. O también, si no tienes ningún problema con ninguno de estos aceites esenciales, incluso también puedes hacer una mezcla de menta y limón, de hierbabuena y limón, que van bastante bien para la higiene buca. Y antes de despedirme, como siempre, es recordarte que en la cajita de descripción, pues tienes enlaces a mi web, a mis redes sociales y a marcas con las que colaboro que nos han dejado un código descuento. Así que te invito a que le eches un vistazo por si te puedes beneficiar de alguno de estos códigos descuento. Y ahora sí, me despido. De verdad, espero que os haya gustado la receta de hoy, que la pongáis en práctica y si tenéis dudas, dejadlas aquí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!